Hola, sean muy bienvenidos a mi canal, sean muy bienvenidos a Mente Más Corazón. En esta oportunidad les voy a hablar de la creación de proyectos. Les voy a leer un texto que es de mi autoría, que da algunos consejos sobre la creación de proyectos y que dice algunos pros y algunas contras para poder llegar a crear tu proyecto. Muy bien, el texto se llama Creación de Proyectos y dice así. Tener proyectos nos mantiene vivos. Tener proyectos nos permite tener ganas de hacer cosas. Las mentes más creativas y las más soñadoras suelen elaborar una gran cantidad de proyectos, los cuales no todos llegan a concretarse y a cumplirse. Proyectar nos permite también ver hacia el futuro, hacia el mañana, además de ser un motor para ponerse en marcha y no estancarse en las rutinas cotidianas. Proyectar no significa necesariamente dejar de hacer aquello que se viene haciendo, abandonar todo de golpe y dedicarse a otra cosa. Los proyectos requieren tiempo de gestación. Por el contrario, una superpoblación de proyectos y sus proyecciones puede ejercer un efecto adverso y producir cierta frustración al no poder cumplirlos todos. La creatividad es una cualidad humana y es bueno poder encauzarla hacia algo en concreto. Cuanta más concretas sean nuestras ideas, nuestros proyectos tendrán la suficiente claridad y enfoque para poder concretarse. En el camino de crear y concretar proyectos, bueno es ponerse metas alcanzables a corto plazo, comenzar por algo pequeño. La suma de las pequeñeces concretadas nos dará más fuerza para encarar proyectos cada vez un poco más grandes. Tener pocos proyectos pero concretos es mucho mejor que tener una gran cantidad de ideas volando por los aires. Contar con una fuente de dinero es importante para la concreción de los proyectos. De esta manera se puede ahorrar alguna parte del sueldo, mayor o menor, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, que será destinada para sostener los proyectos que hemos creado. Los proyectos que cada persona puede tener han de ser tan distintos y variados como lo somos los humanos. Pueden ser muy concretos y específicos como por ejemplo hacer un viaje o algo más complejos de manera que requieran de tiempo para su realización. Este último sería el caso de comenzar un emprendimiento. A veces las ideas no se presentan del todo claras y el impulso suele ser intenso, empujándonos a hacer que las cosas sucedan, pero nada nace antes del tiempo. Para poder proyectar y ver resultados es bueno tener la mente clara. En medio del bullicio mental resulta difícil poder pensar con claridad. Entonces ese ruido mental debe ser ordenado y encauzado hacia una meta en concreto. Es bueno saber que se cuenta con tiempo para hacer las cosas y no pretender forzar las ideas. Cuando las ideas vienen es bueno tener un papel a mano para poder ir anotando aquello que vaya surgiendo. De esta manera se irán ordenando y se podrá darles prioridad a unas por sobre otras. Esto permitirá hacer foco en aquello que queremos ir construyendo. Para ir terminando, debemos tener en cuenta que la inspiración puede aparecer en cualquier momento, por eso es bueno estar atento y prestar atención. Como se ha dicho en el punto anterior, no está de más llevar una libreta o un cuaderno para ir anotando las ideas que pueden ir surgiendo durante el día en el momento en el cual se hacen presentes. La inspiración es así de maravillosa. Viene cuando uno menos la espera y se ausenta de la misma forma. Bueno, aquí hay algunos consejos para la creación de los proyectos. Lo más importante de todo esto es que uno a veces puede tener una gran cantidad de ideas y si esa cantidad de ideas no se focaliza, si uno pierde el foco, no va a concretar nada. Entonces es mucho mejor tener metas a corto plazo, ir cumpliéndolas, que puede ser obviamente que apunten a un objetivo a largo plazo, pero ir cumpliendo esas pequeñas metas nos va a ir dando más fuerza para concretar un proyecto a mayor largo plazo. Así que mejor algo breve, concreto y que pueda realizarse. Eso nos va a dar mucho envío, muchas ganas, mucho ánimo, nos va a reforzar mucho el ánimo. Así que hasta acá llega el video, están invitados a comentar, están invitados a suscribirse al canal. Mi nombre es Pablo Daniel, este canal se llama Mente, Más Corazón. Nos vemos hasta el próximo video. Chau.